Quiero expandirme más. Oye Chile, ¿qué diablos haces? Silencio Argentina. Oye Chile, me... Claro que no, hijo de... Chile te gana Brasil XD. Tú no toques ni un pelo de mi territorio, Chile. Chile, vete muy bien a la mierda. ¿Y nosotros? Nah, ustedes agarren territorio. ¿Y de verdad? No. Chile, vete muy bien.